Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra participación. Bueno, vamos a dar comienzo a otra de las entrevistas que conforman el proyecto de innovación docente Comunitat i Giralda Lumnes, tercer sector Universitat i Gênesc, llevado a cabo en la Universitat de València y coordinado por Asbel Boíguez y María Irán. En la entrevista de hoy, la protagonista es Carla Carmona Tarín, técnica de proyectos educativos de la Fundación Empieza por Educar, y las encargadas de hacer la entrevista van a ser Ingrid Monleón, Miriam Jiménez y Carla Escrivá. ¿Cuáles fueron tus motivaciones para trabajar en la Fundación Empieza por Educar? Bueno, podría remontarse un poco a cuando estaba terminando de estudiar la carrera en la universidad. Estaba un poco desencantada con la carrera que había escogido porque estaba empezando a entrever que tenía otras inquietudes que pasaban por hacer algo en mi vida laboral que tuviese un significado más allá de lo que estaba relacionado en ese momento con la comunicación. Entonces, eso fue lo que me animó a buscar otras salidas profesionales y a conocer que existía el tercer sector y a querer dedicarme en cuanto a la motivación concreta para formar parte de Empieza por Educar, y sobre esto quizás podamos profundizar más adelante, fue toparme tan de frente con las desigualdades educativas que existen en nuestro país. ¿Qué objetivos persigue tu ANG y qué funciones desarrollas tú dentro de ella? Bueno, pues al inicio, en la presentación, cuando hablabais de Empieza por Educar, habéis mencionado ya el principal objetivo que tenemos en la Fundación, que básicamente es que el contexto socioeconómico del alumnado no determine sus oportunidades de éxito en el futuro. Yo ahora mismo estoy trabajando en el área de proyectos, estoy trabajando en un proyecto que se llama Excellence, escuelas que inspiran, y lo que buscamos es poder mejorar y reforzar los sistemas de orientación académico-profesional en los centros, para que sobre todo los alumnos que tienen menos recursos puedan conocer qué opciones tienen a su disposición y puedan abrir ese abanico de opciones para no limitarse. Tenemos la primera pregunta que nuestro compañero Cristian nos pregunta, para ti Carla, ¿de qué manera ha afectado la pandemia al trabajo de la ONG? Pues al final, al trabajo de la ONG en sí, no ha afectado tanto. Como todo el mundo, nos hemos readaptado y hemos tenido que trabajar de una forma más digital. Sí ha afectado mucho al alumnado con el que trabajamos. Para que os hagáis una idea, las estadísticas nos dicen, estas son estadísticas de UNICEF, que de la renta de ingresos más bajo, de las familias que están en esa renta de ingresos más bajos, que esos son 900 euros o menos, solo el 9,2% de esas familias no tienen acceso a internet en casa. Entonces, en estas circunstancias, imaginaros vosotros estabais estudiando cuando fue la pandemia, de un momento para otro, nos mandan a casa, imagínate, te mandan a casa y ahora las clases las tienes que seguir online, los deberes los tienes que hacer online y los exámenes son online. Y esto en una casa en la que no hay acceso a internet. ¿Cómo se va a desarrollar un alumno o una alumna con las mismas oportunidades de éxito que cualquier compañero o compañera de clase, si ni siquiera tiene acceso a internet?